cómo está afer todo bien 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 acá andamos mucho frío pero viste no es tremendo yo me estaba quejando porque digo que buenos aires nos llevamos la peor parte porque ni siquiera tenemos nieve así bueno hace frío pero está nevando no tenemos humedad nada más que agrava el frío todavía viste cuando de la humedad que te da más frío todavía así que cuando salís a caminar que transpirás un poquito en todo el frío si es esa es tremenda esa es tremenda la verdad que pero bueno es así hay que transitarlo vino temprano me parece el frío así que yo supongo que va tiene que esperar vamos a esperar que al menos se vaya pronto está el frío no no está el frío tampoco me gusta la nieve la nieve yo la asocio con bariloche y con esguinzarme la mano así que no no puedo es un trauma está bien está bien de hecho no me gustan no me gustan las películas que tienen nieve y este es un temita ya en el tema está bien no bueno está bien cada uno bueno yo por ejemplo a mí me gusta mucho el calor pero la he pasado mal cuando me bronce de más o me quemé de más bueno muy claro si no se me baja la presión así que tampoco también le tengo un poquito de favor viste pero bueno podemos poner un punto medio y que sea todo el año primavera es verdad es verdad 22 23 grados exacto yo tendría que ver qué qué país o qué lugar o provincia no está tal vez san luis que tiene así como un clima intermedio microclima claro pero igual nevó el otro día en san luis así que como que desechado en el norte o sea no tenemos lugar ya no no la verdad es tremendo pero bueno también diría por ejemplo ir a vivir a salta pero en salta también nieve así que totalmente en tucumán quedó un lugar no sé dónde después en litoral pero también hace mucho calor la humedad los mosquitos que el litoral es complicado en verano mis familias del litoral y lo que he pasado veranos complicados pero pero bueno igual con el río ahí es hermoso sí no ni hablar yo te cambio el paisaje de una de acá al litoral me quedo con litoral mil veces así así que bien bueno ahí hicimos un breve repaso por los climas argentinos y bien ver contamos saber qué podemos llegar a ver este fin de semana o en la semana también no bueno una de las películas que realmente me llevo una sorpresa porque pensé que era como más naif que en realidad me terminó entreteniendo bastante se llama un pequeño favor a un pequeño favor en realidad es una película de comedia pero a la vez tiene un entramado policial en el medio así que eso lo hace mucho más interesante todavía a bien en primer lugar nos presentan a una madre soltera que es madre soltera porque bueno su esposo murió que es la típica madre que en el colegio siempre lleva las masitas siempre está como pendiente de los actos del colegio y demás es una madre muy presente y siempre la critican porque justamente la que se anotan todas las actividades y y todo eso y además tiene un blog y es tiene un canal de youtube también donde enseña recetas y tips para madres y es como es como la típica madre de yankee que es como súper perfectita claro y es en el jardín del hijo que es que conoce a la madre de uno de los compañeritos que un día le invita a la casa y esa madre es como es muy extraña es como una madre que nunca está presente como que tiene un trabajo que nadie termina de entender bien de qué es y tiene una casa que es impresionante que es súper millonaria y demás y como que nadie termina de entender bien de dónde sale todo eso hasta que en un momento esta chica la millonaria vamos a decirle desaparece de la faz de la tierra y nadie sabe dónde está entonces un poco como que esta otra madre se hace cargo de esa familia porque también está el esposo de ella y ahí empiezan a como entrevederse un montón de cuestiones y de secretos que no sabía nadie que que tenía esta chica entonces ella misma incluso en su canal de youtube empieza a contar además mientras te da una receta te cuenta acerca de la desaparición de la amiga y lo que se va sabiendo es como en medio claro es como tiene mucho amor ácido muy bien hecho del guión y así que está buenísima y es entretenida y cumple con ese objetivo de pasarte primero por esa cosa ese tono de comedia y después tirarte el policial encima sin que te das cuenta así que está muy buena y me me hizo mucho acordar a una serie de la que hablamos un padre un par de veces que es chicas buenas que eran estas tres amas de casa que de un día para el otro se roban un supermercado y que después se termina metiendo con la mafia y demás me hizo mucho acordar a ese tono de comedia que tiene tiene todos los tintes del policial el dramatismo y también el humor ha sido que está buenísimo también cuando lo saben hacer muy bien qué bueno qué bueno aparte está bueno porque se vuelco no de la vida rutinaria de la hora del que se mete de repente en un caso policial y la vida le cambia no claro claro la rutina eso está buenísimo en donde la podemos ver eso está en méflex perfecto se estrenó hace poco así que todo ahí está ahí no la van a sacar entonces se llamaba pequeños favores un pequeño favor un pequeño favor perfecto un pequeño favor así que está ahí en netflix para para poder verla cuando bueno cuando quieran está hasta está bueno comedia mezclado con policial con todo con todo eso exacto qué bueno y después otra peli que hay en netflix que también se estrenó hace relativamente poco y que está en toda esta onda del fin del mundo de las cosas que aparecen tipo pandemia se llama disomnio la trama en sí es de un día para el otro se toda una ciudad se queda sin luz y esa noche nadie puede dormir y resulta que todos tienen insomnio entonces lo que se empieza a ver es que justamente es que es lo que se cuenta también en la parte más científica que es que a los dos días te van pasando como que te olvidas cosas cuando no dormís no a los tres días ya empezás a tener delirios hasta que en el cuarto quinto o sexto día es cuando tu cerebro empieza a despegarse y a mucha gente por algunos la guerra por el lado del delirio más más que eso yo visceral lo del odio y demás y otros quizás se también empieza a entrar en un trance en el que después no pueden salir hasta llegar a la muerte y entonces es como que toda esta gente está está metida en ese problema y obviamente siempre hay alguien buscando la cura y bueno hay una hay una familia que es la protagonista que que bueno que justamente la la nena de la familia es la única persona de todo el lugar que puede dormir entonces ahí es como que se empieza a nombrar la disyuntiva de si la llevo si la llevan o no la llevan al lugar donde están experimentando a ver qué es lo que se puede hacer entonces la trama ocurre en el medio de todo eso de ver qué es lo que se puede hacer y bien tienen que lidiar con el tema de que no pueden dormir y que están súper cansados y que tienen que pensar cómo proseguir con el resto de las cosas entonces es todo un dilema claro 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 porque aparte si no decime no digo que aparte claro uno imagínate cuando estás con insomnio estás no parece que vas flotando que están claro son sus un zombi literalmente así que sí es un me imagino súper complicado y me resulta una trama no de o sea no como desde el lado de la historia pero sí desde el lado de esto de buscar un final a lo que está sucediendo con lo que pasaba en la película de sandra bulox si en fútbol que trata sobre la que no podían ver porque si no ahí sí se transformaban en personas que se suicidaban y demás o que se volvían violentas y el box era bíblico exacto entonces bueno me resultó una trama media parecida en ese en esa cosa de la búsqueda también en medio de la aventura y estar pendiente de cosas que pasan en el exterior para no para no lastimarse a sí mismo también claro aparte siempre ponen el recurso de del infante viste del niño y niña y si no pobrecita claro o el animalito o los niños viste claro eso sí golpe bajo todo el tiempo pero bueno está está bien que que sea sea por ahí bueno y entrando al tema de las novedades justamente hablando de animalitos y de golpes bajos se va a estrenar la tercera no se va a estrenar sino que en realidad ricky cherbais dijo que ya la estaba lo estaba por terminar y que es la tercera temporada de after life a mirar ya esta serie que bueno obviamente cuenta con dos temporadas y que trata sobre un periodista que justamente es ricky cherbais que trabaja en un periódico local de londres que básicamente cuenta historias bizarras que le van pasando a los ciudadanos y en el medio bueno su esposa muere de cáncer y con toda la serie se trata de cómo él mismo intenta superar toda esa situación sin suicidarse básicamente porque la la trama viene viene por ese lado porque él mismo en un principio pensaba en hacerlo pero después decide que no y no se aferra mucho a su a su perra y es muy gracioso porque ricky cherbais en su propio twitter dice bueno comenzamos otra temporada les aviso que no mate a la perra eso es bueno es un buen detalle pero hay un montón de elementos más para ponerse a llorar en un ricky tiene un humor británico que es muy ácido y es también un humor negro muy fuerte que hay que saber tomarlo también porque hay gente que no le gusta el humor negro y está es completamente aceptable pero bueno él tiene una forma de manejarlo muy bien y en esa serie recordemos que ricky viene de de office y esta serie está mente de él entonces es como que hay aprovechó para meter todo y para meter todo ese humor que tiene no solamente en las series y en su vida real que también aporta mucho eso y ya estuvo mostrando varias imágenes de los personajes que van a estar esta temporada se mantienen varios de la segunda y algún que otro de también de la primera y también el otro día me dio golpe bajo porque había un dice ahora dice bueno justamente al lado de esto de no mate a la perra pero si se van a enamorar de este personaje y era un nenito con cáncer te mete en eso viste no no se puede creer pero bueno lo que también tiene bueno estar life es que son todos capítulos de 20 30 minutos se ve rápido y pero bueno te deja reflexionando bastante más allá de de todo el humor ese que que maneja así que pero está muy bueno si no vieron las dos primeras temporadas es una buena oportunidad antes de que arranque la tercera buenísimo eso ya y ya dijeron cuando arrancaba la tercera y está terminando de filmarla así que yo seguramente para fin de año la debe estrenar ah ok ok perfecto perfecto así que todavía de un par de meses para para ponerse al fondo sí 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 ahí hay ahí 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 tenemos hacemos tiempo para para bueno yo ya terminé en new amsterdam bueno un día lo hice y sí vi el último capítulo bueno el tema de serapante no voy a decir por las dudas ya igual creo que todo el mundo ya terminó pero bueno estoy esperando la tercera aunque se pueden ver como decís vos en los kioscos amigos porque ya la están pasando hay que ver quién se queda con la tercera si se la queda finalmente en netflix o si se pasa para amazon porque en originalmente ni vamos a tardar en una serie que estaba en amazon claro hay que ver o la guerra chaveo porque este hbo está agarrando todo ahora sí 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 totalmente es un es tremendo la verdad no sé uno va a tener que va a salir más caro que tener cable porque va a pagar todas las suscripciones uno decía era más barato ahora claro hablando de hbo esta semana se presentó oficialmente el elenco que va a formar parte de lo que va a ser la serie sobre el caso de maría marta garcía belzunce si algo leí sí sí y bueno y como protagonistas tenemos a laura noboa que va a ser de maría marta mira bastante interesante el perfil y si a jorge marrable que va a ser de carras cosa creo que sí exacto está acertado me parece y las otras novedades son bueno estos son los personajes que están confirmados que son ellos dieron el resto del elenco pero no no dijeron quién era quién lo único que aseguró que va a ser de molina pico es mike amigorena me muero yo la verdad pensé que mike amigorena iba a ser de john curtick que está como más de su perfil sí digamos de perfil así medio visiónico como es mike pero finalmente dijo que iba a ser de molina pico así que habrá que ver cómo es el personaje ese también va a estar carlos belloso que por el momento no me lo imagino en ningún lugar pero podemos pensar que estoy tratando de repasar a ver qué personaje es el carmel y el carmel claro que te refresca la memoria también va a estar maría leal que para mí maría leal va a ser la la amiga la amiga que se fue a vivir a bariloche claro así es verdad y también ana celentano ana celentano tiene un perfil muy muy como puedes decirlo muy refinado así que me lo imagino muy o es la hermanastra de maría marta o una chiquita y es me parece que es sí 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 me parece que es ella sí 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 yo creo que sí así que debe si hubiera hecho el casting igual hubiera puesto una teresa calandra haciendo de pichita y la re sí por favor lo que pasa que teresa calandra no sé si le da para actuar no sé pero no importa que tiene un par de líneas así con toda su cineza no es muy si es muy muy interesante la verdad yo vi el carmel y la verdad que te quedas pensando y quieres tratar de resolver un caso que creo que hasta el día de hoy casi no tiene solución no 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 quedó que lo haga hasta cristi y realmente lamentablemente es un caso real y estamos hablando de un asesinato de una persona pero pero bueno tomó las riendas de algo casi de ficción entonces por eso suceden estas cosas también totalmente 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 hay un montón de cosas la verdad que que es un caso que y también está maría marta y también está el otro caso de no me acuerdo el nombre de la mujer de córdoba que no era del mazo no era del mazo también no que es otro caso que quedó ahí muy muy similar pero la verdad que es tremendo pero bueno y el y la serie no todavía no no sé no se dio fecha no para el estreno no no se dio fecha solamente se confirmó el el enco así que habrá que ir viendo ver qué cuáles son los adelantos de hb o max claro sí vamos a vamos a ver así que hay hb o será será pero con todo tiene toda la serie están buenas están buenas así que bueno y la última la última novedad que tengo que salió hoy por la tarde que en realidad es de tele pero me quería meter por una cuestión se va se va a tener unos 5 18 15 18 es una nueva telenovela de polka qué que la verdad no sé no sé cómo explicarlo porque es como que en definitiva hay un gran elenco todo pero es como que se vuelve siempre a lo mismo no porque voy a contar de qué se trata la historia y en realidad un poco casi sin leer la sinopsis ya me la imaginado hay un la ficción en sí se sitúa justamente en la 1 5 18 que es que es una villa obviamente emulando la 1 11 14 para la gente de latinoamérica a villa le decimos acá a los barrios de emergencia favelas como quieran llamarle y en retiro que es la 11 14 digamos no la 11 14 en barracas en barrio igualmente esta tira si fue grabada en parte en el barrio música que está justamente en la villa de retiro y otra parte en el set de grabación que tienen en doctor 4 y la historia es un cura que es esteban lamote silencio bueno que va a tener una historia con una de las protagonistas y alrededor de las protagonistas también van a ver historias que hablan sobre narcotráfico sobre drogas y robos y es como volver otra vez al al estigma de 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 la villa que que todo el mundo lo ha hecho y hoy se discutió mucho también el hecho de que representan a a la gente de la villa como como lo hegemónico que son ellos el elenco sólo está agustina cherry está leticia brevich talla yo es un par más así no son las chicas al modar son las chicas soares más o menos claro y es como que siempre los de los elencos se se quedan en torno a eso cuerpos hegemónicos caras hegemónicas y bueno y se discutió un poco eso lo que sí estoy hablando con con gente que que vive en el barrio mujica en la 31 y si me han contado que que bueno que ellos si bien les ha servido justamente para tener una fuente de laburo porque se usan muchos extras de ahí del barrio y que los han tratado muy bien pero bueno que si siempre se discute esto de otra vez lo mismo es lo mismo que pasa con el marginal son series que por ahí no se enganchan pero que a la vez es como que romantizan un montón de cosas que la vida cotidiana no son tan así exacta aparte siempre digamos estigmatizar el tema de bueno porque en la villa tienen que ser todos narcos y no 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 empoderar o resaltar la gente que sale adelante que se esfuerza por salir adelante por tener una educación que hay un montón de que seguramente va a haber seguramente va a haber una línea para ese lado pero la línea principal como que siempre es la misma claro y entonces por eso es como medio cansador y que otra vez suerte vuelve a meter mezclaron como esperanza mía con con el marginal algo así cosa media rara pero bueno y bueno y justamente hablando con con esta persona que que también que es guionista y que vive ahí dentro del barrio y me decía tenemos que hacer una serie que habla de norgo delta totalmente ahí está y si totalmente así lo que pasa que bueno ya sabemos cómo es que ellos quieren apuntar a cierto público y demás y como decimos terminan romantizando algo que en realidad no es tan así en la vida cotidiana mucho más duro no inclusive bueno no por nada estoy en otro en otro en otra profesión pero si si hiciéramos el casting habiendo tanta gente de esos barrios que actúan muy bien que se dedican a eso poner siempre a los mismos también es como quizás el marginal ahí sí se diferencia en el sentido de que si tiene actores que vienen desde realmente desde la marginalidad por decir de alguna forma que no queda medio feo también igual sí pero bueno acá se nota como que la gente de la guilla es solamente de extra como medio raro también claro sí como que se va a notar mucho la diferencia sí sí digamos poco creíble de alguna manera no todo muy maquillado bueno hablando del marginal justo le guía hace unos días una una nota porque aparentemente a a brian brawley que es el que es enano que no no recuerdo que porque yo no veía en marginal pero bueno sé más o menos ya se murió hace una la temporada pasada claro bueno no puede estar más nada no puede estar más ni siquiera bueno ponele para hacer un flashback o para algo bueno no lo volvieron a contratar por ahí claro esto por ahí por ahí no tiene nada que ver pero bueno justo sé que le pidieron una opinión porque contrataron a dalma maradona para esta nueva temporada y él dijo que no le parecía porque había muchos y más teniendo en cuenta el contexto de pandemia que muchos se quedaron sin trabajo en el teatro en otras cosas que justamente a ella como no lo dijo pero como diciendo ella que tiene trabajo tiene con qué sostenerse la contraten digamos dijo que estaba todo bien que le entendía todo pero como que él habló de sus obviamente habló por él pero mencionaba a otros compañeros que no habían tenido la oportunidad de continuar o que le renovaron el contrato y que por supuesto lamentablemente con todo esto se quedaron sin trabajo porque no no hay mucha oferta ahora entonces lo dijo en radio mitre creo y bueno nada lo reprodujeron ahí así que qué sé yo es como vos decís de repente bueno ponen algunas caras no como conocidas que solamente por ser conocidas pero bueno hay que ver ahora como como está dalma y demás eso hasta que no sé bueno creo que en algún punto sea más allá de esta crítica que le hacíamos a la novela de esta nueva del suar obviamente teniendo un elenco como ese tenés un gancho para que la gente te vea lo mismo pasa con el marginal claro pero bueno si es es completamente entendible lo que dice brian también claro así que pero bueno vamos a ver que como como sigue pero si ojalá bueno yo creo que después de esa experiencia y demás va a tener otros otros trabajos y de hecho si de hecho abel que no me acuerdo su apellido pero era uno de los protagonistas del marginal y estaba en varias en varias tiras así que creo que también es una buena puerta dentro sí o como ha pasado también con el delenco de ocupas que muchos han han decidido producir y han hecho muy buenas producciones como el caso de de ariel saltari que hizo en gallo para esculapio claro si digamos dentro de todo yo creo que después se reúnen y hacen hacen buenas producciones así que así que bueno fer genial muy súper súper completo así que vamos a ir allá a ver a tener en cuenta estas recomendaciones voy a ver la que primero no la que me dijiste que está en netflix que es un pequeño pequeño favor y bueno después continuaré con las demás pero primero voy a ver voy a ver eso para empezar muy bien muy bien gracias 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 gracias